ha comenzado ya la jornada electoral en todo el país y también por supuesto lo ha hecho acá en el Estado Zulia. Nos encontramos en este momento con el gobernador del Estado Zulia, Francisco Javier Arias Calde, bienvenido comandante, que como comandante también nos va a dar las primeras palabras de inicio a lo que es este proceso en el que nuevamente el pueblo decide. Y por esa razón estamos acá reunidos para llevárselo a todo el país. Gracias. Bueno, primero muchísima alegría. Alegría, fe, confianza, certeza del trabajo hecho, del trabajo realizado. Y claro, todos conscientes en una tarea, en una misión, continuar un mandato y un legado y cumplir unas instrucciones que fueron sumamente claras. Hemos venido haciendo los trabajos que corresponden, de preparación, de organización. Ha sido una campaña llena de fuerza, de ideas, de propuestas, muy rápidas, muy cortas. Pero hoy tenemos ya el día final, el día del gran encuentro. Y desde muy temprano, anoche, presidíamos parte en la sala silvestre de todos los aprestos. Todas las condiciones están dadas y el árbitro, el Consejo Nacional Electoral, absolutamente preparado. Y nosotros con la diana en la mañana, con la diana de Carabobo, con eso de respiertas, de reclutas que ya amaneció, ya viene la batalla, ya viene la pelea, ya viene la lucha cívica, ya viene la expresión de voluntades y el pueblo ha salido desde muy temprano a la calle. Aquí en el Zulia, todos los combatientes de Urdaneta en su puesto de batalla, en su trinchera, prestos, listos para lo que va a ser una jornada memorable, una jornada que vamos a recordar siempre, la organización, la unidad, la fortaleza y el claro criterio del amor por Chávez, del amor por su legado, del amor por la patria venezolana. Buenas noticias vamos a dar a toda Venezuela, otra vez desde el Zulia. Tierra de Luis Hume, tierra de Rafael Urdaneta, tierra de Udón Pérez, tierra seguramente del nacimiento de la patria, como decía el comandante Chávez, del nombre de la patria y señal y luz como el rayo del catatumbo. Contentos de estar aquí con el pueblo nuestro, contentos de compartir con todos los equipos, nuestros equipos del gran pueblo patriótico, los líderes del movimiento, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la revolución, el pueblo, el pueblo sencillo y simple, dispuesto para expresarse en paz, en absoluta tranquilidad. No habrá nadie que pueda pasar por encima de esta decisión del pueblo de vivir en paz, de vivir en libertad, de vivir en verdadera democracia. Es una situación muy nueva, comandante, por primera vez en el país se va a realizar una elección presidencial por la ausencia definitiva de su presidente, en este caso la lamentable desaparición física del comandante presidente Hugo Chávez Fría. Eso invita a una situación diferente, ¿cómo se prepara el pueblo del Zulia para enfrentar, cómo lo está haciendo efectivamente el pueblo del Zulia para enfrentar esta nueva situación en el país? El pueblo nuestro ha sabido cambiar y cambiar por instrucciones directas que con una visión y una claridad dio el propio comandante presidente. No fue meternos en la tristeza que obviamente nos causó la partida, sino darnos de inmediato tareas por hacer y tareas muy precisas. Darnos de inmediato acciones a seguir. Yo le decía conversando a algunos patrulleros esta semana, a algunos de los jóvenes del partido que nos hizo, como hace el buen padre cuando su hijo se entristece, le lanza una pelota, un balón de fútbol en los pies, y nos pone a la actividad diaria, nos pone a prepararnos en la batalla y el pueblo lo ha asumido. La mejor muestra de cariño por Chávez es participar, la mejor muestra de cariño por Chávez es la conciencia, y la mejor muestra del cariño y el afecto por Chávez es no quedarnos en la casa, sino salir desde muy temprano a manifestar nuestra voluntad y a cumplir lo que nos mandó, a hacer que continúe vigente su legado y vigente su sueño de construcción de Zulia y de construcción de Venezuela. Una vez más el Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad como árbitro de ser el garante de lo que es el voto popular, de lo que ha sido la expresión del pueblo. En este momento, ¿cuál es su balance en relación a cómo están todos los centros de votación y cómo ha sido también la participación del Plan República? Además de eso, lo que significa que efectivamente el Consejo Nacional Electoral, bajo el acompañamiento internacional, una vez más tenga la responsabilidad de emitir el resultado final de lo que ha sido la expresión popular. Todos los centros instalados, todos los centros, 100% de los centros instalados, todos los locales adecuados y preparados, el árbitro que además es respetable, pero conversamos ayer temprano con las tres delegadas internacionales, la norteamericana, las que vinieron al Zulia, la norteamericana, la centroamericana y la suramericana, la colombiana, todas admiradas del sistema, de la garantía del sistema electoral venezolano, de la seguridad, decía una de ellas, ustedes reaseguran, la que ya de por sí es seguro, un paso que ya está totalmente garantizado, insisten en reasegurarlo. Admirados por el sistema electoral nuestro y el pueblo nuestro, que es el otro elemento, lleno de tranquilidad, lleno de paz, lleno de conciencia, van a permitir que el mundo nuevamente, con los ojos fijos en Venezuela, verifique cómo se da un cambio en democracia, y cómo el pueblo de Bolívar y el pueblo de Chávez sigue marcando pauta en América Latina y en el mundo, de libertad, de plena participación y de plena conciencia. Este es un despliegue que tiene, no sé, por todo el país, con el sistema bolivariano de comunicación e información, donde efectivamente hemos cubierto todo el territorio nacional. También tenemos con nosotros a la presidenta del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, la diputada Magdélis Balbuena, queremos también que nos exprese su opinión, porque ella también ha estado al tanto de todo lo que viene ocurriendo en el Estado de Zulia. ¿Cómo está precisamente, cuál es el balance que usted puede hacer respecto a cómo está el Zulia preparado para enfrentar este nuevo reto ante una situación sobrevenida, una elección presidencial nuevamente? Sí, fíjate, claro, es el primer proceso que vamos sin la presencia física del presidente, pero en el corazón del pueblo venezolano, el deseo de continuar con el legado, con el camino abonado por el presidente Chávez, pero sobre todo el pueblo que por primera vez ha sido tomado en cuenta, que se siente protagonista del proceso de construcción de una patria de justicia y de equidad, con una gran motivación, con un entusiasmo, pero sobre todo con un compromiso de poder labrar una patria para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Eso es bien importante y sobre todo en un momento donde se ha venido a lo largo de estos últimos años ratificando el sistema democrático y donde el elector se siente plenamente confiado, porque siente que su voto, que su decisión va a ser totalmente respetada. Aquí quedó atrás que acta mata voto. Aquí la gente vota y tiene la confianza que hay un Consejo Nacional Electoral que con los mecanismos, con la tecnología que ha venido implementando, garantiza el respeto al voto del elector y yo creo que eso es muy importante. Por eso este día para nosotros es un día de fiesta democrática donde el pueblo zuliano, el pueblo venezolano, todo debe salir, no permitir que nadie decida por ti, porque con tu decisión tú puedes estar fortaleciendo la posibilidad real de seguir construyendo, de seguir construyendo patria y creo que eso es bien importante. Ante el pueblo consecuente, el pueblo en la calle con toda seguridad desde primeras horas de la mañana defendiendo la posibilidad de ser protagonista y constructor de su propio futuro. También está con nosotros el diputado Rodrigo Cabeza, diputado del Parlamento Latinoamericano y por supuesto un testigo de sección de lo que viene siendo el acompañamiento internacional que en el caso venezolano nuevamente se repite como una forma más de garantizar que este es un proceso limpio, que es un proceso democrático, que es un proceso además totalmente transparente. Hola, muy buen día, gracias. Por supuesto, acompañando aquí todo el equipo de comando de Hugo Chávez, Zulia, que le diera al comandante Arias Cárdenas, damos unas muy buenas madrugadas al pueblo de Venezuela. Vamos a prepararnos hoy para hacer un día de democracia plena en Venezuela. Vamos a decirle al mundo, a América Latina, a todos los pueblos, que este pueblo sabio de Chávez es un pueblo que vive y practica la democracia. Y el resultado de esta consulta democrática que le haremos al pueblo de Venezuela para elegir un presidente por los próximos seis años debe ser respetado por todos aquellos los actores que participan. De manera que muy optimistas, contentos, contentos de estar viviendo en Venezuela, viviendo nuestra democracia plena y, por supuesto, esperando un resultado que le permita a Venezuela seguir viviendo en justicia, en libertad y, por supuesto, en paz también. Tendremos paz. Por supuesto, en paz. Y también el poder popular, la gente de pueblo, la gente que hoy decide nuevamente una vez más los destinos del país, se encuentra con nosotros. Mi vida, tu nombre, por favor. Yolanda de Silva. ¿Votas en este centro? Ah. ¿Votas en este centro? Sí, aquí en el liceo de aquí. Tu llamado entonces a todos los compatriotas para que el día de hoy ejerzan su derecho y, además de eso, que pongan en práctica su compromiso. ¿Cómo dice? Tu llamado a todo el... Mira para acá, para la cámara. Tu llamado a todo el pueblo venezolano a que participen en el día de hoy. Bueno, yo espero de que hoy, hoy en la mañana, se aporten todos aquí en el Colegio de la Chinita para que votemos por el presidente Maduro. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos para seguir esta lucha. Muy bien, muy bien. Vamos entonces en este momento ya a hacer el pase a otros compañeros en el resto del país porque el sistema bolivariano de comunicación e información está desplegado en todo el territorio nacional. Y nuevamente el llamado, nuevamente el llamado a que todo el mundo esté pendiente de venir a votar. Aprovechen a votar temprano, aprovechen temprano para salir del compromiso y tener la oportunidad también de recibir toda la información a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Adelante.